¡Ey, ey, ey! ¡Solo un momento! ¡Oye, si no es! ¡Solo un momento! ¡Solo! ¡Solo un momento! ¡Esta puerta! ¡Sí, ey, ey! ¡Solo un momento! ¡Solo un momento! ¡Solo un momento! ¡Buenos cales, solucas! ¡Buenos cales! ¡Y me gusta siempre la mano con la comandadera que agude! ¡Buenos cales, solucas! ¡Y me gusta siempre la mano con la comandadera que agude! ¡Buenos cales, solucas! ¡Buenos! ¡Lle a buscar! Para decirle que vuelvo a tomar Que el cabrón es un cabrón de joy No sabes grandes veces que el querido que soy Siente cuando el miedo voy a estar encasado Que el cabrón es un cabrón de tiempo No hay silencio que amado Porque el dejo la confianza estoy decidido No sabes que el cabrón es un cabrón de tiempo Como dice Lucas Te llevo flores a mi amor Y en la vida se aprecen unión Si mi vida se aprecen un mar De una vida en la explicación Me llevo flores a mi amor, en la rica cantando de su Y por amor no te haré Y pasamos todas las noches en su amor Y por aquello que haces en la luz, en la pelea de la luz Y por aquello que haces en la luz, en la pelea de la luz Y por aquello que haces en la luz, en la pelea de la luz Me llevo flores a mi amor, en la rica cantando de su Y por aquello que haces en la luz, en la rica cantando de su Me llevo flores a mi amor, en la rica cantando de su Y por aquello que haces en la rica cantando de su Y por aquello que haces en laFL Y que me escuche el grito de la rosa Y que me escuche el grito de la rosa Y que me escuche el grito de la rosa Y que me escuche el grito de la rosa Y levanta por la borrera de los brujas, grita así en la voz Este saludo para Mariela de parte de Marquitos